Busca en Google. El mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Iniciamos esta sesión para Leo, semana 33 de 2022. Mucho cuidado con ciertos cambios que vienen y que no es que sean cambios, en verdad, sería lo mismo, solo que a partir de ahora se impondrán las reglas. ¿De qué te hablo? Trabajo. Se percibe una situación en la que antes parece que había mayor permisividad. Como que de pronto, como te digo, las reglas decían esto se tiene que hacer de tal manera. Algunos lo hacían, otros no. La cosa era que hubiera resultados, en fin. Pero las cosas se están cambiando en el sentido de volverse todo más estricto y más ajustado al manual, por decirlo, a las reglas. Como digo, pues, ¿no? Acá se tienen que hacer las cosas porque el reglamento lo dice de esta manera y tal. Y eso te puede tomar por sorpresa, porque seguramente tú dirás, no, esto va a ser como siempre. Yo me acuerdo que en el pasado uno, pues, de pronto saltaba ciertas normas o, en fin, hacía las cosas como le parecía, con tal de que uno trajera, pues, lo que esperaban. Ya no es así. Así que ten mucho cuidado con esto. Si advierten que a partir de ahora todo va a ser de otra manera, créeles y actúe en consecuencia. Y ahora, bueno, te digo lo que siempre les digo, ¿no? Tú, Leo, persona inteligente, sensible, te queda claro, pues, que esto es una predicción masiva, ¿no? Genérica. Pero tú tienes problemas específicos que se resuelven y responden con lectura de tarot. Y la que te ofrezco yo, la de arcanos.com, es considerada por Google como la mejor lectura de tarot a nivel mundial. Mira, no lo digo yo, lo dicen ellos. Lee la descripción de este video o podcast, si está, pues, en formato audio, en cualquier red social donde lo estés disfrutando en este momento. O quédate hasta el final, que al final hay un video que te cuenta todo. Sigamos. Amor, solteros, aquellos que están buscando el amor, buscando pareja. Puede que esa persona sea realmente extraordinaria. Puede que sea, efectivamente, todo lo que siempre has querido, todo lo que has soñado, ¿no? Pero parece que tendrías más de un problema con personas de su entorno. Algo así como que, quién sabe, sus amistades, parientes, en fin, la gente que le rodea, gente que es importante para esta persona. No solamente no te agradarían, sino que, oye, puede haber abierto conflicto. Y no creas que eso es algo que cambiaría si tu actitud cambia o si las cosas, pues, según tú, comienzan a volverse más serias, más formales, más definitivas. Aquí lo que pasa es que hay una desconfianza y un rechazo a priori, ¿no? Sin conocimiento de parte de ellos, ¿no? Sin causa justificada, incluso, de toda persona que se le acerque por algo que ha sufrido en el pasado. Algo importante, algo muy fuerte, se percibe, ¿no? Seguramente ni siquiera te enteres de toda la historia, ¿no? Pero, bueno, lo concreto es que la persona es maravillosa, pero tendrás a todo el mundo en contra. ¿Vale la pena continuar? ¿Vale la pena insistir? Obviamente eso lo decides tú, ¿no? Pero que conste que habrá muchísimos problemas, considerate advertido. Cuidado con poderosas fuerzas que pueden actuar en tu contra. Te hablo de dinero, negocios, finanzas. Seguramente habrá para ti un montón de motivos que te impulsen a continuar con esta opción. Pero es algo, además, que parece que te da, pues, mucha satisfacción. Tienes, pues, una tremenda alegría hacer esto, grandes expectativas. Pero, tú sabes, a veces, pues, el mercado en general es ingrato. Se voltea, nos da la espalda. Algo pasa, perturbaciones repentinas. Algo que aparece de la nada. Bueno, oye, hace dos años, ya tú sabes lo que pasó a nivel mundial. No se lo esperaba nadie, ¿no? Y cuántos negocios, pues, se fueron abajo, ¿no? Entonces, algo así puede ocurrir en este caso tuyo, ¿no? Entonces, se te recomienda máxima prudencia, ¿ya? Está muy bien la alegría, las ganas que le pongas a esto. Pero no creas todo lo que te digan. Todo lo bueno que te digan. Porque, como te digo, hay poderosas y misteriosas fuerzas que pueden actuar en contra. Convirtiendo esto que parecía, pues, el éxito garantizado y absoluto en algo que sea un verdadero fracaso. Así que, no lo tomes como, ¡ay, pero qué negativo lo que me dices! No, prudencia. Esa es la idea. Esa es la idea de esto. Tener información para una mejor toma de decisiones. Tema final, amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Estos, con toda calma, con toda tranquilidad, asuman los cambios que vienen de la mejor manera, la mejor actitud. La idea es, precisamente, que estando juntos, esto podrá llevarse de mejor manera, ¿no? Porque, claro, se ayudarán el uno al otro. Se soportarán, se apoyarán. Se darán el ánimo que necesitan para salir adelante. La fuerza, la energía también, ¿no? Eso sí, no dejarse dominar, no dejarse abatir por un sentimiento de que, oh, caramba, todo ahora, a partir de este momento, pues, comienza a salir mal para nuestra relación. ¿Qué ha pasado? Alguien nos ha hecho algo y tal. No, hombre, no. Son cosas que pasan y punto. Pero, como digo, al final, esto, entre los dos, se superará de la mejor manera. O sea, están preparados para ello. Todavía no lo saben, lo que ocurre. Todavía no se dan cuenta del tremendo poder que tiene esta relación. Bueno, pues, ya lo van a descubrir. Las personas sensibles e inteligentes como tú saben que lo mejor para tomar decisiones es no basarse en una lectura genérica y masiva, sino en una lectura de tarot privada y personalizada, como la que te ofrece Arcanos.com. Eso sí, ten presente que te diré toda la verdad, aunque duela. No como otros que solamente te dicen lo que quieres escuchar. Pero no le temas a la verdad porque tú y yo juntos encontraremos respuestas, soluciones y salidas. Si aún te quedan dudas, ingresa a Google y busca la mejor lectura de tarot a nivel mundial. Lo primero que verás serán anuncios y más anuncios, pero ninguno de esos es mío porque no pago por estar ahí. Cuando se terminan los anuncios pagados, comienzan los resultados reales, orgánicos, por mérito propio. Y el primero de todos es el de Arcanos.com. Una vez que ingreses a mi sitio web Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior de la página. Te espero.